Ese trajecito bajo el sol está bien bello Solo contigo todo esto es perfecto bebe Te pongo en la la y vamos a perrar En tu habitación bajo la luz de la luna Con un género en la mano no es mejor plan Después las 2 AM comerte lentamente tu cuerpo bebe Esa piel morena te queda bien bella Yo no entiendo que hacer pa' ser tan linda Todo lo que queda es genial Todo el día vive en mi cabeza Todas las prendas le queda en clean Esa baby vive full sexy No le tiene miedo a no Ella bata los record my Perra y fuma como ninguna Es la más bella del club Esa guaya está desquicida De esta calle opaca la demás Tu belleza es demasiado Solo pa' este sistema Hasta el lado Me va Si, pero no hay que decirte Pero no puede decirte Que se es tan linda No nos han agregó Lo que pasa là Es decirte